o a su asambleísta nacional. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, este, el... Me sumo a todo lo que ha planteado el asambleísta Henry Bucalón. Desde la comisión incluso le doy un aplauso, porque coincido con los aspectos que ha planteado y que se ha tratado en la comisión. Bueno, pero yo quiero también expresar las cosas que no he podido expresar en la comisión, porque justamente no he estado en todo el debate, no he estado en todo el debate, y lo voy a expresar más adelante. Pero quería sobremanera el día de hoy hacer referencia a que cuando se cumple años se está festejando la vida. Y en una primera parte es de lo que se ha vivido, y en una segunda parte es lo que se va a vivir en adelante. Es decir, se terminan unos objetivos y aparecen unos nuevos retos. Y en este sentido, pues yo quisiera públicamente desearle un feliz cumpleaños a Jimena Peña, que es justamente la presidenta de nuestra comisión, y una compañera nuestra. Y no pregunto cuántos años, porque alguna vez yo pregunté cuántos años cumplen. Feliz cumpleaños, Jimena. Ya salí bañado. Ahora, presidente, quisiera ir a las propuestas que quiero hacer. Hay los coptos, que es un grupo cristiano que se originó en Egipto, y que este grupo de cristianos, de coptos, siempre fueron perseguidos, fueron marginados, fueron apartados y casi no tomados en cuenta. Porque además, de que en primer momento Egipto fue, digamos, en un momento fue cristiano, luego los musulmanes llegaron y prácticamente fueron mayoría. Incluso actualmente son apartados, son ignorados. Y hoy quiero, justamente, venir desde abajo, de aquellos que a veces somos ignorados, de aquellos como que somos apartados, y aquellos como que somos marginados. Y se trata de los asambleístas alternos. Yo sé que no les va a gustar a la mayoría de los que están aquí, porque son asambleístas principales y no les va a gustar. Pero justamente, por eso cogía la historia de los coptos, que siguen luchando y siguen peleando, porque, aunque estén en mayoría de principales y no les va a gustar lo que les diga, pues voy a plantear por aquellos que hemos estado un poco marginados y a veces excluidos. Primero, los asambleístas alternos somos militantes políticos. Somos militantes políticos de su respectivo partido o movimiento político. Y, por lo tanto, tenemos derechos, tenemos deberes y obligaciones con respecto al movimiento político al que se pertenece, con respecto a sus votantes y con respecto también al pueblo ecuatoriano. Este creo que es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. de los marginados, de los asambleístas alternos, muy maltratados, por cierto. Dos, los asambleístas alternos sí tenemos las suficientes capacidades, experiencias, voluntad política para desempeñar su papel como asambleístas. Así es. Y, además, porque fuimos electos por voto popular. Les comento, yo soy el atento, como todo el mundo sabe, de Viviana Bonilla. Y, estando en el cuarto lugar, pasamos al tercer lugar. Quien les habla recorrió casi todo el país, con los movimientos sociales, con el seguro social campesino, y tuvimos una buena votación, que del cuarto pasamos al tercero. Ese fue un trabajo que, de manera personal y con las organizaciones, hicimos. También, los asambleístas alternos son, en su gran mayoría, personas que han estado en procesos sociales, políticos, académicos, líderes y lideresas de organizaciones, sin fines de lucro. Ahora, se está haciendo una práctica importante aquí en la asamblea, como es, por ejemplo, el asambleísta por un día. Están haciendo esa experiencia de asamblea en la universidad, etcétera, etcétera. Es decir, estamos planteando de que haya participación ciudadana. Si planteamos que haya participación ciudadana desde fuera, con mayor razón, quienes estamos dentro, como asambleístas, en este caso, alternos. Los asambleístas alternos no podemos ser considerados como suplentes o llantas de emergencia, o porque se enferma el principal o la principal, o porque tiene una calamidad doméstica. Se debe entender que el asambleísta hizo equipo para poder llegar a la curul. Fue un binomio para llegar a la curul, y por lo tanto, se debe dar ese espacio para que participe. No solamente en casos fortuitos o cuando quiere la o el asambleísta principal. Muchas veces, muchas veces dicen, el principal sobre un tema X, que frente a la ciudadanía se va a ver mal. Dice, no, yo no voy, le manda a mi alterno, para que él vote aquello que la ciudadanía ve mal. ¿O sea qué? ¿Lantas de emergencia? ¿Son carne de cañón? ¿O qué? Entonces, el asambleísta alterno también tiene derecho a la gestión de conciencia. Es decir, si el principal no va a votar esa ley porque le va a afectar, ¿por qué razón el asambleísta va a hacer lo mismo, pues? ¿No es cierto? Entonces, ese es el papel. Y aquí quiero remarcar, con la abogada Viviana Bonilla, nunca me ha dicho a mí, Rodrigo vota de A o B manera. Creo que eso es lo que hay que resaltar. Ni nunca me ha reclamado porque vote de tal o A o B manera. Creo que eso es lo que debe prevalecer. Y no porque, si yo le pongo al alterno, va a votar con el otro bloque. O a mi alterna vuelta va a dejar este sin cuerno o lo que sea. Hay que ser democráticos en eso. Y de paso, quiero solidarizarme con Viviana Bonilla, que en estos momentos está pasando un momento muy difícil por el hecho de que hay un juicio que no tiene nada que ver en lo jurídico, sino más bien parece una persecución política. Finalmente, vengo del movimiento Alianza País. Antes éramos uno solo, 72 asambleístas. Chévere mayoría. Y ahí, como principio del movimiento País, se decía que los alternos debemos tener el 25% de la actuación. Y cuando actuamos, danay, nada que ver. Los revolucionarios, ¿en qué quedamos? No se dio el 25%. Entonces, ahora yo aquí estoy, obviamente porque ustedes saben lo que está con Viviana Bonilla. Entonces, yo creo que esto hay que institucionalizar. Y en ese marco de poder fortalecer la participación de los alternos, de fortalecer el movimiento político, de fortalecer los partidos políticos, hay que hacer que los alternos participen. En este sentido, compañera presidenta, le hago la siguiente propuesta. Que luego del artículo 112 del Código Orgánico de la Función Legislativa, se agregue un artículo enumerado con el siguiente texto. Artículo enumerado. Democratización de la participación de los asambleístas suplentes. El asambleísta suplente se principalizará por lo menos una vez al mes en el Pleno de la Asamblea Nacional, así como también por lo menos una vez al mes en las sesiones del Pleno de la Comisión Legislativa a que pertenezca él o la principal. En caso de incumplimiento de principalización por parte del asambleísta titular, el presidente de la Asamblea convocará a la primera sesión del Pleno del siguiente mes al o la suplente a fin de que se principalice. De igual forma, él o la presidenta de la Comisión Permanente Respectiva. Le queda un minuto, señor legislador. Gracias, presidente. Esta es la propuesta, que si queremos fortalecer, yo he escuchado que dice fortalezcamos los partidos políticos, los movimientos políticos, pues fortalezcamos en serio, pues, de adeveras, no de a chanzas, no de chiste. Entonces hagamos que esos asambleístas suplentes participen y sean parte de las decisiones en bien del desarrollo del país. Muchas gracias, compañeros. Se dijo lo que se tenía que decir y he dicho. Intervención del asambleísta.